Dicen que no debo ilusionarme, que tu amor no está a mi alcance, que hace mucho te perdí. Ríen cuando digo convencida, que vas a volver conmigo, que voy a ser feliz. Juran que ya rayo en la locura, y es que me han visto por ahí hablando sola. Pueden decir lo que quieran de mi amor por ti, encerrarme para siempre, entre cuatro paredes y un techo. Pueden jurar que en tu nueva vida no hay lugar, para alguien que te supo dar, los momentos más bellos. Pueden hacer lo que quieran con mi corazón, arrancarlo de mi pecho y no, nunca voy a negarte. Pueden pasar cuatro siglos y una eternidad, y yo seguiré mi soledad, cada día adorándote. Pueden hacer lo que quieran conmigo, que yo nunca, nunca, nunca voy a olvidarte. Pueden jurar que encerrarme para siempre, entre cuatro paredes y un techo. Pueden jurar que en tu nueva vida no hay lugar, para el hombre que te supo dar, los momentos más bellos. Pueden hacer lo que quieran con mi corazón, arrancarlo de mi pecho y no, nunca voy a negarte. Pueden pasar cuatro siglos y una eternidad, y yo seguiré mi soledad, cada día esperándote. Pueden hacer lo que quieran conmigo, que yo nunca, 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 nunca voy a olvidarte. Pueden hacer lo que quieran conmigo, que yo nunca voy a olvidarte. Gracias.